Gracias por ver el video. Vamos a seguir vivos, así que vamos a disfrutar todos, a aprender de la química y que la verdad es que como él disfruta con la química, pues que nos haga disfrutar a todos nosotros. ¿Se veía así, no? No le falta nada. Vale. Primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y por la invitación. Bueno, la química es nuestra amiga, si esto funciona. La química es nuestra amiga. ¿Por qué? Porque la química nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. La idea principal de la charla es la química, normalmente la vemos como algo malo. Siempre estamos acostumados a ver anuncios, a en campañas publicitarias, en periódicos, en revistas, que la química es mala. Tenemos la mentalidad de que todo lo que tiene química es malo. Es algo malo, es algo artificial, es algo que no es bueno para nuestra salud. Bueno, pues es mentira. La química está presente en toda nuestra vida. Nosotros mismos somos reactores químicos. En nuestro cuerpo solo pasan reacciones químicas. Bueno, sobre todo pasan reacciones químicas. Vale. La primera pregunta, bueno, esto, como está muy acostumbrado, va un poco mal, igual pasa 7 horas dándole. La primera pregunta es, ¿qué es la química? Bueno, la química es una... Vale, la química es una ciencia experimental. Eso significa que se basa en la experimentación, en lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué estudia la materia? Por ejemplo, la biología estudia a los seres vivos. Nosotros estudiamos toda la materia, desde las rocas hasta los seres vivos, hasta la composición de los seres vivos. Para eso, estudiamos en concreto la composición de la materia, la estructura, las propiedades y los cambios que la materia experimenta durante las reacciones químicas. Vale, vamos a empezar estudiando la composición de la materia. Vale, desde el... ya los griegos decían que la materia estaba formada por átomos. Bueno, esa idea se desechó y la retomamos en el siglo XVIII. ¿Qué es un átomo? Bueno, pues un átomo es la unidad fundamental de la materia. Es la parte más pequeña en la que se puede dividir la materia. Por explicarlo así, si yo cojo un folio de papel, si lo parto por medio, se quedará siendo papel, ¿no? ¿Hasta qué momento yo ese trozo lo puedo seguir partiendo y seguirá siendo papel? Pues cuando ya que yo deje de ser papel, tendremos, en este caso, una molécula de celulosa. Y por ejemplo, en el hierro, pues tendríamos un átomo de hierro. Más adelante nos dimos cuenta que esos átomos se pueden dividir en tres unidades fundamentales, que llamamos protones, neutrones y electrones. Y esta parte es un poco más de conceptos que... Vale, los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga negativa. Los protones y los neutrones tienen masa y los electrones no. Yo a mis alumnos les digo que tenemos que imaginar que el átomo es como el cuerpo humano. Y un electrón es un pelo. Si tú pesas 70 kilos, si te quitan un pelo, tú vas a pesar lo mismo, ¿no? Da igual, pero el pelo pesa, pues el electrón es igual. Pesa tan poco, tan poco, tan poco, porque es como si nos quitas en un pelo. Como si a un átomo le quitas en un pelo y... da igual. Vale. Sabemos que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, están en el centro. Y los electrones están dando vueltas. Podemos decir que el átomo está vacío. Toda la masa está concentrada en un punto muy pequeño y alrededor están los electrones. Se dice que si un átomo fuese un estadio de fútbol, el núcleo del átomo sería la cabeza de un alfiler puesta en el centro del campo. Imaginaros, realmente la materia está vacía, es sitio hueco. ¿Vale? Vale. Sabemos que los átomos se unen unos con otros para formar moléculas. O también redes. Esta estructura va a ser determinante de las propiedades de esa materia. Vale. Aquí tenemos una molécula y una red. Es algo totalmente distinto. Y lo que os he dicho, que la manera en que los átomos se unen determina las propiedades de la materia. Vale. Vamos a poner varios átomos. Por ejemplo, tenemos la sal. La conocemos todos, ¿no? ¿La sal qué es? Son cristales. ¿No? Podéis hablar, ¿eh? Sí. Es soluble en agua. La podemos machacar. ¿Podemos fundir la sal? ¿Habéis intentado fundir la sal? Se disuelve bien en agua. No, se disuelve no. Digo fundirla, ponerla al calor. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Cuesta muchísimo. ¿Conduce la electricidad a la sal? Sí. No. ¿En estado sólido no? Sí. ¿Fundido sí? Vale. Pues la sal forma una red. La sal es asesorátomos de sodio, los verdes, y de cloro, los amarillos, como a piñado. ¿Vale? Otro ejemplo. Totalmente distinto. El grafito. El grafito es... No tomo nada. La mira de los lapiceros. ¿Veis? Esto es lo del grafito. ¿Esto es un cristal? No, es como una piedra, ¿no? Pues decimos que es un material amorfo. ¿Se puede disolver en agua? No. No. Cuando se nos parte la mira, ¿cómo se parte? Se parte como en la mira, ¿verdad? Entonces decimos que se esfolia. Se parte en laminitas. Y sí que conduce la electricidad. Vale. Pues el grafito es así. Son láminas de átomos de carbono. Por eso cuando se parte, se parte en láminas. Lo que hacemos es separar estas láminas. ¿Vale? Vamos a ver otro compuesto que, igual que el grafito, es solo carbono. Y es exactamente distinto. Es el diamante. Ese conocemos menos. Sí que ya sabéis. Si queréis tener diamantes, es muy fácil. Cogéis el grafito y esperáis a que se convierta en diamante. Le va a costar mucho, ¿eh? Vale. El diamante... Es un cristal. ¿No? Lo vemos, tiene una forma determinada. Se disuelve en agua. Afortunadamente, cuando desbloques el pérdusco de diamante, llueve y adiós. Es el material más duro que se conoce. No hay nada que pueda rayar al diamante. Nada. Y no conduce la electricidad. No es como el grafito que sí que la conduce. El diamante no la conduce. O sea, podéis poner el pérdusco en una corriente eléctrica que nos va a dar calambre. Vale. ¿Veis? El diamante es una red. Es totalmente distinto que el grafito. Pero vamos a la misma idea. La estructura atómica está determinando las propiedades de la materia. Luego es importante que conozcamos la estructura de las sustancias para poder conocer sus propiedades. El último, el agua. La conocemos, ¿no? La vemos todos los días. Vale, esta. El agua tiene baja temperatura de fusión y de ebullición. 100 grados, 0 grados. Es poquito. ¿Conduce la electricidad el agua? Se me lo ha dicho que sí, ¿verdad? Pues el agua pura no. Lo que conduce la electricidad son las sustancias disueltas que tiene el agua de nuestro grifo. Que sabéis que tiene sales, que tiene sabor, que tiene... Bueno, pues todas esas cosas que están disueltas en el agua es lo que hacen conductora. Pero el agua pura, el agua destilada que compramos para el coche, esa no conduce. Bueno, igual sí porque tendrá cosas disueltas. Pero cuando está pura, 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 de verdad, no conduce. Y hay una cosa que se llama la expansión anómala del agua. Vosotros cuando congeláis algo... Sabéis que tenemos un líquido y lo congelamos. ¿Qué esperáis? ¿Que ocupe más o que ocupe menos? Más. Lo lógico es que ocupe menos. Pero el agua ocupa más. Afortunadamente. Gracias a eso, cuando en el mundo estaba que es todo congelado, al congelarse el agua y el hielo flotar, pudo existir vida debajo. Si hubiese sido al revés, el hielo se empieza a formar abajo, se hubiesen congelado los océanos y no existiría la vida. Vale, pues fijaros, el agua, el estado sólido, forma esta estructura, hexágonos. Y tenemos el hielo. Por eso que ocupa más. Vale, cuando el agua está en estado líquido, veis que están más juntas. No hay tanta estructura, las moléculas se pueden juntar más, y por eso ocupa menos. Por esto es lo que decíamos de la expansión anómala. Y en vapor están cada una suelta, y aquello vuela. Vale, vamos a hablar ahora de los metales. Tenemos aquí un montón de metales. Pobre, plata, oro, plomo, platino y sodio. Luego veremos el sodio y cómo se puede partir con un cuchillo. Es algo muy curioso. Es un metal y lo podemos partir con un cuchillo normal, como el chorizo. Vale, los metales, por lo general, son materiales amorfos, ¿no? No tienen forma, veis, esto no es un cristal. Son solubles en agua. No. Tienen brillo metálico. Este colorcito. Conducen la electricidad. Y tienen temperaturas de su distribución altas. Vale, pues los metales tienen esta estructura. También en redes. ¿Veis? Cada propiedad de la materia la podemos explicar basándonos en su estructura. Que esto lleva más tiempo. Vale. Bueno, en una sala de clínica no puede faltar. Faltar la periódica. Mi superamiga, la tabla periódica. La tabla periódica es una ordenación de los elementos hecha por Dmitry Mendeleev a finales del siglo XIX. Se basa en el número atómico y en las propiedades. Bueno, es un poquito lo que voy a hablar de ella. Está dividida en esta zona, que son los metales, y en esta otra zona, que son los no metales. Depende de lo que se una con qué tenemos un tipo de sustancia u otra. Vale. La química la podemos dividir en cinco grandes familias. La química física o química teórica, que es la que estudia, digamos, el comportamiento de la materia de una manera más teórica, es en tanto experimento. La química analítica, que es la que todos conocemos, el análisis químico. ¿No? La química inorgánica, que es la parte de la química que se encarga de estudiar, se encarga de estudiar sobre todo los metales. La química orgánica, que es la encarga de estudiar los compuestos de carbono, que no es la química de la vida. Los plásticos también son química del carbono. Y la química técnica o ingeniería química. También podríamos utilizar la bioquímica, química médica y demás. Vale. A ver si consigo. Os voy a poner un vídeo que se hizo en el 2011, que fue la Internacional de la Química, donde se muestran un montón de entidades de la química. Y es tan chulo. Creo que son tres minutos. Bueno, aquí vemos que la química nos ayuda a la conservación de los alimentos, con la fabricación de nuevos envases, materiales para los que se hacen de arañazos, de los nuevos plásticos que forman eso, podemos hacer fibras sintéticas para la ropa, para dispositivos electrónicos. Ropa. Podemos beber agua, porque está tratada con productos químicos. También la química se encarga de hacer nuevos materiales para el transporte del agua, que no haya pérdidas, que se asegura que no la contamine. Materiales para productos electrónicos de nuevo, móviles, energía solar, productos para automoción, gasolinas, pinturas, Ahora, por ejemplo, tenemos pinturas que son resistentes a la humedad, tenemos incluso pinturas que se limpian ellas mismas, pinturas blancas que llevan ya unos productos que van limpiando ese moho que se crea. Tenemos nuevos materiales para usos médicos, para trasplantes, para... podemos generar sustancias que lleven el dolor, que salvan vidas, plásticos de un solo uso, que pueden ser esterilizados. Nuevos materiales para automoción, para... materiales especiales. Este video fue... como dicho fue por el año internacional de la química que fue en 2011, porque se conmemoraba la obtención del premio Nobel de Química a Marie Curie es la primera persona y la única mujer que ha obtenido dos premios Nobel en distintas ramas y como dice la química hace todo esto vale, vamos a centrarse ahora en las opiniones de la química la química nos ayuda a la obtención de energía nos ayuda a la conservación de los alimentos nos ayuda a poder producir mejores alimentos con la química, con los sitios sanitarios nos ayudan las útiles de nuevos materiales tenemos la química farmacéutica que es la que todos conocemos mucho por los medicamentos y la química cosmética hay muchos epigrafes pero no voy a hablar tanto quizá de la que más de la primera vamos a empezar con la obtención de energía vale, una de las útiles de la química es la obtención y almacenamiento de la energía si sabéis, uno de los más bienes problemas por ejemplo que tiene la energía solar es como la guarda es decir, si yo puedo obtener energía durante el día durante la noche no pero yo cuando la necesito almacenarla para poder usarla cuando yo quiera bueno y para ello tenemos los combustibles fósiles la energía nuclear la energía solar y las pilas la gasolina la gasolina es uno de los componentes del petróleo el petróleo ay que malo va esto por dios el petróleo es un material negro, viscoso, muy asqueroso que está formado por animales y plantas el petróleo cretácico que, bueno, si murieron los animales la presión de la tierra y el calor que se generaba convirtieron toda esa materia orgánica en fuego, en petróleo lo encontramos en bolsas bajo tierra si os dais cuenta tenemos dos rocas impermeables aquí está el yacimiento de petróleo debajo tenemos agua salada por eso se cree que el petróleo se obtuvo de los animales marinos muertos y encima tenemos una bolsa de gas natural que también la usamos una vez que obtenemos el petróleo queremos separarnos diferentes componentes y para ello usamos un proceso que se llama destilación fraccionada lo que hacemos es metemos el petróleo y lo ponemos arriba muy fuerte entonces los componentes con puntos de fusión más bajos suben muy arriba y entonces en esta parte obtenemos los gases que utilizamos por ejemplo para el camping gas el metano el etano un poquito más abajo encontramos cadenas de carbono un poquito más largas el butano el propano disolventes un poquito más abajo ya tenemos la gasolina más abajo el queroseno utilizamos para los aviones el diésel para los tractores para los coches ahora mismo más abajo el combustible para calefacciones el fuel oil ya casi al final los lubricantes y las ceras el aceite del coche y esas cosas y al final de todo el asfalto el asfalto si lo conocéis es una cosa muy asquerosa muy viscosa si lo habéis visto echar es una cosa muy fea pues bueno eso es ya lo último lo más lo más largo del petróleo lo que pesa más una torre desafraccionada es esto es una imagen real claro creo que ahora viene vale ¿qué pasa? claro ¿yo qué quiero obtener aquí? ¿qué es lo que es rentable? ¿qué es lo que me deja dinero? de este proceso la gasolina ¿no? o sea vosotros ¿cuántos litros de gasolina usáis al año? mucho y botes de aceite con dos litros vamos que ardemos ¿vale? luego ¿qué queremos? pues todas estas fracciones si fuésemos capaz de coger la cadena larga y cortarla puede obtener gasolinas ¿no? que es lo que quiere vale pues eso se llama craqueo ¿vale? o sea lo que hacemos es cogemos ¿veis? cadenas largas que es la parte pesada la parte de abajo la parte de los asfaltos de las ceras y las partimos por medio y obtenemos ¿veis? cadenas pequeñitas que podemos usar y son mucho más rentables pensar que de todo el proceso anterior no solo sale lo que habéis visto salen todos los productos químicos que dan lugar a vuestra ropa a la pintura a todos los polímeros textiles a los medicamentos todo eso sale del petróleo luego llegará un momento en el que tendremos que elegir si nos dedicamos a quemar el petro y reparar los coches o lo usamos para curarnos porque algún día se acabará vale ¿alguien sabe que es el inicio octano? ¿por qué compráis gasolina de 98 octano si no de 95? más barata de 95 ¿no? suena más pura es más cara ¿cuál es mejor? suena la más cara ¿no? vale vamos a explicar que es el inicio octano vale el inicio octano mide la capacidad antidetonante de un carburante ¿qué más? dicho antidetonante vale así funciona un motor tenemos el pistón baja y entonces entra aire con un poquito de gasolina el pistón sube y se produce la chispa en ese momento explota manda el pistón hacia abajo y al volver a subir sacamos los gases vale ¿qué pasaría si en vez de explotar cuando está aquí arriba explota porque el carburante no está bien y explota antes de que salte la chispa que el motor no funcionaría bien empezaría a dar los pistones irían cada cual a su fiesta aquello empieza a sonar muy mal vale pues el inicio octano lo que me dice es la cantidad que hay de este compuesto no perdón de este me he confundido este compuesto es el que menos capacidad antiretorante tiene es decir el que más aguanta que lo comprima para que salte la chispa cuando yo quiera para que explote el carburante cuando yo quiera este es al revés este enseguida explota luego el inicio octano de una gasolina lo que me está diciendo es la cantidad de este que tiene cuanto más tenga mejor ¿vale? se me ha olvidado ¿sabéis que sabéis que se le echaba plomo a las gasolinas sabéis que ahora está prohibido usar gasolinas con plomo el plomo es un compuesto muy venenoso porque se le echaba plomo a las gasolinas el plomo el tetraetil plomo era uno de los compuestos que se usaba para el cracker y para evitar también esto y se ha visto que es muy contaminante ¿vale? vamos a hablar ahora de la energía nuclear ahora viene cuando me mate ¿vale? ¿sabemos dónde hemos dicho que hemos dicho que había en el núcleo de un átomo? empezamos con el desagrín en el núcleo de un átomo había protones y neutrones ¿no? los electrones eran los pelos que estaban dando vueltas ¿vale? pues esos los podemos romper y al romperlos producimos mucha energía ¿vale? encima los átomos grandes como el uranio no hace falta ni que les ayudemos ellos solo se rompen ellos solitos ¿vale? ¿qué problemas tiene la energía nuclear? el principal problema es que genera residuos muy contaminantes la energía nuclear libera tanta energía que es perjudicial para nuestro cuerpo entonces vamos que la relación es mala ¿no? encima estos residuos son tan tan contaminantes que es muy difícil eliminarlos y almacenarlos no los podemos guardar en cualquier sitio las instalaciones no es que sean peligrosas sino que cualquier problema que haya en la instalación es muy peligroso luego claro es una zona que tiene que estar muy controlada eso también hace que tenga unos elevados costes de construcción pues un acento nuclear es muy caro y claro no tenemos que olvidar que por ejemplo los españoles no tenemos uranio luego si nosotros viviésemos de la energía nuclear dependemos de los países que tienen uranio y si queremos uranio nosotros quedan bien con ellos si no no te lo vendes ¿qué beneficios tiene? es la más barata es una energía muy barata de conseguir una vez que ya está la planta en funcionamiento el gasto es mínimo no produce gases de efecto invernadero durante la producción de energía no se produce CO2 no se produce sulfuro no se produce el combustible de nitrógeno pero voy a explicar ahora un poquito de la lluvia ácida y produce energía constantemente ¿sabéis por qué estos días la luz ha estado tan cara? porque no llueve porque no llueve porque los días eran cortos España tenemos una dependencia muy fuerte de la energía renovable de la solar y de las turbinas ¿qué pasa? si los días son cortos y los pantanos están vacíos obtenemos poca energía y eso hace que el precio suba aquí no hay ese problema aquí estamos produciendo energía siempre de una manera constante igual luego los precios no tienen por qué subir y bajar mucho ¿no? un poquito de la demanda tal pero la oferta es siempre la misma vale la energía solar claro o sea se me ha olvidado claro estamos viendo que la energía nuclear por ejemplo tiene unos problemas la química es quien tiene que solucionarlos los químicos somos los encargados de solucionar esos problemas y de investigar para que estos beneficios aumenten y esos problemas disminuyan eso en todas las energías las que voy a hablar en la nuclear y en la solar la energía solar ¿en qué se basa? en la captación de la energía del sol para eso necesitamos placas solares que están hechas unos compuestos químicos relativamente modernos que son los encargados de coger esa energía del sol y llevarla donde yo quiera vale problemas de energía solar cuesta muchísimo montar esos paneles los paneles son muy caros mucho claro si ese panel está bien coger muy bien la energía del sol ¿no? se empieza a tener que agadar de pájaro de las cigüeñas lluvia que la deja sucio aquello irá yendo cada vez peor y cada vez tenemos energía luego la limpieza es costosísima voy a limpiarlo muy bien volvemos a lo de antes como yo solo puedo producir energía de día y en verano voy a necesitar más energía que en invierno voy a producir más energía que en invierno habrá una elevada volatilidad de precios que es lo que nos va a pasar estos días y también una cosa más importante necesitamos mucho terreno para instalaciones es decir una planta de energía solar necesita mucho espacio si nosotros consumimos el espacio ese terreno en plantar placas solares no podemos sembrar alimentos ni pastos para los animales y uno de los grandes problemas que veremos después es dar de comer a todo el mundo y sobre todo la baja eficiencia actualmente la energía solar es decir de la energía que da el sol a la que nosotros podemos aprovechar es en torno al 40-50% que es muy poco por eso esto es una de las zonas donde más se está trabajando ahora mismo en los químicos en elevar la eficiencia de las placas solares ¿qué beneficios tiene? que es una fuente renovable el uranio se acabará el sol no esperemos igual nos ponen a cobrarlo pero vamos a ver no produce contaminación por lo menos durante el proceso de producción de energía hablamos siempre de cuando se produce la energía claro ¿está el uranio contaminado? pues seguramente ¿producir las placas contaminadas? seguro pero una vez que está montada ya no contaminamos es ideal para zonas rurales y montañosas es decir si tú haces una casa en la boquera te pones tu plaquita solar y no hace falta llevar cables no sé qué no hace falta andar poniendo toda la instalación y reduce la dependencia energética es decir sol tenemos todos luego no dependemos de los productores de uranio no dependemos de los productores de petróleo como pasaban las otras vamos a hablar de las pilas tengo objeciones yo por aquí alguna porque o no igual vale una pila que conocemos todos vale las pilas se basan en un tipo de reacciones que se llaman reacciones redox voy a explicar solo dos tipos muy pocos tipos de reacciones pero son necesarias vale una reacción redox es aquella en que dos sustancias intercambian electrones hemos dicho que los electrones estaban donde por la parte afuera vale entonces hay un átomo que pierde electrones y otro átomo que los coge ya está el átomo que pierde electrones decimos que se oxida y el que los gana decimos que se reduce vale por eso de redox vale un ejemplo de reacción redox es la oxidación del hierro ¿no? bueno pues el hierro pierde electrones suelta tres electrones se oxida y el oxígeno del aire los engancha se reduce bueno esto hay que multiplicar ¿cuánto ha corrido? esto hay que multiplicarlo para que haya el número de electrones arriba aquí abajo y nos queda esta reacción y obtenemos el óxido de hierro esto nos cuesta a los seres humanos millones de dólares al año pensar en todos los barcos que están hechos de hierro que están todo el día en contacto con el agua se oxidan luego tenemos que impedirlo tenemos que impedir esto para eso hemos creado procesos como la galvanización que es como está en esta punta está galvanizada para que no se oxide el cromado que es lo que se hace en las motos por ejemplo uno de los grandes versiones del estaño ¿cuál es? que no se oxida ¿no? si no lo rayas pues porque ha habido procesos que impiden la entrada del oxígeno hasta el hierro que lo forma vale imaginaros hemos dicho que en una reacción entre dos hay una sustancia que suelta electrones y otra que los coge si yo esos dos procesos estas dos semirreacciones que tenemos aquí las tengo en el mismo sitio pues ya están ellas mismas chuchuchu intercambios de electrones arreglado apañado ¿qué pasa si yo estos dos procesos los separo? ¿qué pasa ahora? yo tengo aquí una sustancia que suelta electrones y otra que los quiere coger si pongo un cable entre medias tendría una corriente eléctrica ¿no? luego ayudándome de las reacciones redox puedo generar corriente eléctrica y tener pilas esta es una de las pilas más conocidas que es la pila Daniel donde el zinc se oxida a zinc 2 y el cobre 2 se reduce a cobre y es lo que vamos a hacer aquí vamos a usar un limón es muy típico entonces usamos un limón esto nos sirve para que haya contacto entre las cosas que se producen y que se generan para que los lectores puedan bailar tenemos una punta ahora tiene que venir al cable para luego poner el voltímetro y luego vamos a poner una moneda esta moneda es un decode ahora viene cuando no me sale ven ya ven ya esto no explota mira si yo entiendo el voltímetro veis que está más o menos a cero si os acercáis lo voy mejor lo voy a poner cuando hay que contarle aquí vale si yo esto lo conecto ¿qué pone? veis cuando lo conecto hay una corriente de electrones vale ¿qué está pasando? el zinc de aquí está mandando electrones a través de este cable al cobre de aquí y entonces tengo una corriente ya está pues pa' un led da eh me lo que pasa es que no tenía un led le iba a robar una feliz y no me dejó ayer pero pa' tener una humillita da poca pero da vale ¿sabéis por qué las pilas se llaman pilas? pilas porque el primer dispositivo que generó energía eléctrica lo hizo Volta y lo que hizo fue apilar láminas de zinc y de cobre separadas por una por un cartoncito mojado y como las puso apiladas le llamó pila que era una pila de disco entonces esta es la pila de Volta afortunadamente las veces son mucho más pequeñas porque imaginaros para radio un poco mal vale ¿cómo funciona una pila? una pila normal ah, se me ha olvidado una cosa vale donde se produce la reacción de oxidación se llama ánodo sobre lo que habéis oído hablar en las baterías del ánodo y del cátodo del polo positivo y del polo negativo vale pues donde se produce la oxidación es el ánodo y la reducción se produce en el cátodo este es el polo negativo porque es donde salen los electrones y este es el polo positivo porque es donde llegan los electrones vale pasamos vale pues esto es una pila si la partimos por medio veremos la chapa de fuera una zona dura luego veremos como otra zona como más pastosa y en medio un tubo vale pues la zona amarilla es manganeso y carbón que hace de cátodo es decir ahí se produce la reacción de reducción es el polo negativo de la pila y en el centro tenemos zinc que lo que hace es oxidarse es el polo positivo y el tubito de en medio coge los electrones y los manda al sistema que queremos que funcione vale claro estas pilas las hemos cambiado se han mejorado muchísimo ahora mismo tenemos ya pilas alcalinas pilas de litio cada vez contaminan menos todo esto lleva a una investigación y un conocimiento del proceso y de la estructura de los materiales vale tenemos también las baterías ¿qué diferencia? pues imagináis que hay entre una pila y una batería una pila es algo que es capaz de generar de generar electricidad punto y una batería es algo que genera electricidad y que puedo recargar las pilas recargables realmente son baterías o sea en la pila solo puede salir eléctrico en la batería pueden salir y entrar para una batería de un coche está formada por el electrón negativo que es plomo y el electrón positivo que es dióxido de plomo entonces el plomo pasa a ser dióxido de plomo suelta electrones el dióxido de plomo pasa a ser plomo coge electrones ¿no? cuando esto deja de funcionar así yo le meto corriente y va al revés y para esto claro para que los electores puedan fluir necesitamos un líquido que en este caso el mejor es ácido sulfúrico por eso ese líquido de la batería es igual nos quema un poco pero es necesario para que se produzca eso ¿vale? vale pues ahora vamos a hacer el redox a ver si me sale vamos a coger agua oxigenada esto explota ¿eh? voy a ponerme aquí porque necesito necesito correr echamos agua oxigenada y aquí tengo un poquito de permanganato potásico va a poner esta bandeja permanganato permanganato vale entonces el agua oxigenada el agua oxigenada va a pasar a agua normal y oxígeno y el permanganato o sea se va a oxidar callas se va a oxidar y el permanganato se va a reducir esto da una reacción que yo no la he hecho nunca yo me pillaría poco que explota bastante no hay de tesor de humo ¿no Rosana? mejor ¿vale? ese humillo es el vapor de agua porque esto calienta y mucho fijaros en el plástico calienta y mucho ¿eh? a ver que hay otro me las ha gastado me las ha gastado ¿eh? que es verdad no, espera que hay otro agua después bueno, no es como bueno vale ¿esto te ha gustado más el suelo de Alberto? sí, esto está bien vale, seguimos vale, vamos a hablar de la química alimentaria es decir cómo nos ayuda la química en nuestra alimentación vale, primero vamos a empezar fuerte todos los días hacéis una reacción química que es la reacción de Mayar la reacción de Mayar es la que se da entre un azúcar o sea, en la carne cualquier cosa que cocinamos cualquier alimento tiene glúcidos azúcares y un aminoácido o una proteína esta reacción es la responsable del color de la carne pero del color de la carne tanto cuando se cocina como cuando se pudre y es gracias a la reacción de Mayar tenemos estos colores es una reacción muy compleja también tiene procesos redox y demás pero bueno lo importante es que conozcamos que nosotros cocinamos gracias a una reacción química que será de los componentes de la carne de la carne o de cualquier otra cosa vale una de las mayores contribuciones de la química a la alimentación son los aditivos un aditivo es una sustancia sin valor nutritivo que añadimos a los alimentos para mejorar sus cualidades o su conservación todos los aditivos se identifican mediante el número esto se dice así porque si vosotros imaginaos que compráis un pan de molde ¿no? y os empieza a poner todo lo que lleva decís madre mía lo que se haya aquí metido entonces dicen le ponemos un código y así la gente no nos asusta tanto yo creo que casi asusta más bien el código porque no es para tanto lo que llevan vale y tenemos diferentes tipos aromatizantes colorantes conservantes antioxidantes que esto en el fondo es lo que hemos usado toda la vida un aromatizante que he usado siempre la vainilla es para dar aroma ¿no? un colorante el azafrán un conservante la sal el azúcar para el almíbar el vinagre para los pepinos un antioxidante el zumo de limón como se ha dicho para el cardo un acidulante es algo que da acidez el zumo de limón otra vez un edulcorante el azúcar un espesante la harina un saborizante la sal sirve para dar sabor un emulsionante el aceite emulsiona el aceite y el huevo bueno, los derivados del almidón que es lo de la patata y el arroz algo se me ha acordado ahora pero se me ha olvidado ya me acuerdo vale, vamos a ver los aditivos que ya, por ejemplo la lata de Coca-Cola vemos que aquí lleva un conservante un colorante el aceite conservado mucho más tiempo luego lo que nos ayuda a tirar menos comida oye, esto o no va o vuela vale, tenemos otros aditivos por ejemplo el E300 es el ácido ascórbico que es la vitamina C ¿cómo metes el naranja que es buena para alcanzarlo? esto E300 el E249 que es el nitrito de sodio seguro que lo habéis usado que es la sal del jamón la sal de nitro ¿es? pues yo no me quedo sin comprar jamón claro, si el jamón no le echásemos sal de nitro tendría un color mucho más podrido sería mucho menos apetecible pero el fondo es esto la lecitina el E222 que se extrae de la soja ¿cuánta gente de aquí toma leche de soja? que es buena para el colesterol para... ¿no? es esto el aspartamo y la sacarina el aspartamo es malo porque tal ¿cuántos diabéticos de aquí podéis tomar un café gracias a que tenemos esto? un café una cosa medianamente dulce luego tenemos también otros aditivos que se extraen de la naturaleza como el ácido carmínico y la curcumina son cosas extraídas de animales de plantas igual que las infusiones ¿no? vale, vamos a hablar de los fitosanitarios ¿qué problemas tenemos en la actualidad respecto a la alimentación? cada vez hay un aumento de la población mundial cada vez somos más en el mundo luego se está creando un problema de alimentación hasta hace muy pocos años no había comida para todo el mundo y de hecho va a ser un problema si cada vez somos más y cada vez producimos menos comida algún día acabaremos peleándonos por un trozo de pan también tenemos que tener en cuenta nuestra sociedad de consumo ¿cuánta comida tiramos? ¿cuántos yogures caducados? ¿cuántos jamón york caducados? ¿cuántas comidas se tiran estas navidades? ¿cuántas comidas se tiran en navidades? ¿comida? se tira mucha a ver si la aprovechamos para que nos se quede pero al final se tira siempre se tira algo ¿cuántas cuántas veces nos hemos encontrado la lata de atún y dices oye esta lata si lleva dos años pasada porque estamos acostumbrados a comprar 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 también tenemos que tener en cuenta las diferencias económicas y sociales entre los países no podemos consumir mismos nosotros que los países de África pensad que si todo el mundo consumiese como consumimos Estados Unidos y Europa necesitaríamos cinco planetas y solo tenemos uno a solucionar estos problemas nos ha ayudado la química con productos que aumentan la productividad que controlan las plagas que aumentan el tiempo de conservación los agricultores ¿cuántas bóticas hay que echar a los perales? mil ¿verdad? ¿y al melocotón? también muchas pero muchas también sí, pero se le echa mucho pero pensar ¿qué pasaba hace 100 años cuando no echaba nada? ¿qué pasó con el miliú? ¿fodió todas las cepas? ¿qué peras salían antes y qué peras salían ahora? eso es gracias a la química a los fitosanitarios volvemos a lo mismo si un peral me produce 20 kilos de peras es mucho peor que si me produce 40 pero es mucho peor para mí como agricultor y para la población como alimentación si podemos producir en España 10.000 kilos de peras 10.000 millones de kilos de peras estará mucho mejor si podemos producir 5.000 porque podemos alimentar mucho mejor a nuestra población materiales uno de los primeros uno de los primeros procesos que se ha dado a la química fue la extracción de metales como por ejemplo el aluminio o el hierro de hecho el hierro hay una parte de la industria que es la siderurgia que se encarga solo del hierro la industria del hierro es muy importante en nuestro mundo fijaros si esta parte es importante que el aluminio pensáis que es un metal caro o barato el aluminio barato lo usamos para mover el bocadillo como no el aluminio es barato ahora pensar que en el siglo XIX o en el siglo XVIII Napoleón se mandó fabricar una vajilla una cubertería de aluminio porque el aluminio era un metal carísimo era un símbolo de poder igual que tener una cubertería de plata o mejor tener una cubertería de oro lo tenían los reyes pues Napoleón la tenía de aluminio que era carísimo ahora ¿por qué el aluminio es barato? porque hemos desarrollado procesos mucho más eficientes y mucho más baratos para poder extraer el aluminio de sus minerales vale aquí tenemos un alto horno aquí es bueno es para la obtención del hierro lo que hacemos es meter aquí por la parte de arriba introducimos el metal y carbón según va bajando cada vez está más caliente el hierro se funde el hierro que lo teníamos como óxido de hierro hacemos una reacción redox volvemos a lo de antes obtenemos el metal fundido puro hierro cero lo hemos reducido el carbono que hemos echado aquí lo hemos oxidado a dióxido de carbono que se marcha para afuera y aquí nos queda pues restos de la fundición que eran hierro y es la basura ¿vale? ha sido una de las las más importantes de este país ¿no? los altos hornos otras aplicaciones también son las aleaciones ahora mismo podemos construir infinidad de materiales gracias a que tenemos las aleaciones las aleaciones son la unión de dos metales fundimos un metal fundimos otro los juntamos y obtenemos un nuevo metal formado por dos por ejemplo el acero es una aleación de hierro y carbono el acero inoxidable la alpaca el bronce se usan para hacer cuchillos para joyería como la alpaca el bronce se usa para infinidad el latón para hacer latas el oro blanco la plata de ley se usa para joyería el duraluminio o el cuproníquel para hacer el cupraluminio para el fuselaje de aviones para tuberías que tienen que estar en contacto con la humedad porque resiste mucho mejor la humedad y la oxidación que el metal puro todos estos son procesos químicos nuestros amigos los plásticos uy que guay lo que he de vale los plásticos son polímeros un polímero es una unión una cadena muy larga formada por pequeños ladrillitos que llamamos monómeros vale por ejemplo el etileno es esto esto es el ladrillito si yo junto muchos etilenos ¿qué tenemos? polietileno este de aquí ¿veis? son dos 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 tenemos dos tipos principales de polietileno el polietileno de baja densidad veis que tiene muchas bifurcaciones muchos rabos y el polietileno de alta densidad que es prácticamente una cadena lineal ¿vale? pues el polietileno el polietileno de baja densidad es el que usamos para hacer bolsas las bolsas de basura las bolsas de la compra mientras que el de baja el de alta densidad es el que usamos para las garrafas volvemos a lo mismo ¿este polietileno cómo es? blandito ¿no? blandiblu este es mucho más duro volvemos a lo mismo la estructura del material influye en sus propiedades más plásticos la baquelita la baquelita es el mango de las sartenes también es de baquelita eran los interruptores estos viejos negros que eran de tic tac eran de baquelita los poliésteres el P esto es de P la ropa las chaquetas son de P de poliéster tenemos el nylon que ahora vamos a hacer nylon ¿sabéis por qué el nylon se llama nylon? este es lo muy curioso porque la primera fibra que hicieron tenía la longitud tenía la misma longitud que la distancia que se separa Nueva York de Londres de ahí nylon tenemos otro esto que es el PVC tenemos aquí el monómero y el polímero que lo hacemos ahora para tuberías el celuloide que se usaba antiguamente para las para las películas vamos a lo mismo ¿qué problema tenía el celuloide? que ardía muy fácil era muy inflamable seguida ardía en los cines y inventamos el acetato de celulosa que es mucho más resistente al calor fijaos la diferencia es que aquí tenemos este rabo y aquí tenemos este otro lo demás es igual del PVC al polietileno se diferencia en esto nada más en este cloro que estoy colgando nada más vale vamos a ver ya queda poco bueno vamos a hacer el mail venga Alexia que si te estoy divertido hoy se hay algo mayor también eh os dejamos vamos a hacer igual vale un poco. Vale, echamos. Vamos a echar primero esto, que es una diamina, es este. Y ahora, vamos a echar encima, con mucho cuidado, este. Porque lo que queremos es que no se mezclen porque la reacción se va a dar en la interfase, que es la superficie que separa las dos disoluciones. Gracias. 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 ¿Qué es la química farmacéutica? ¿Vale? ¿Qué es la química farmacéutica farmacéutica? ¿Vale? Los químicos somos los que tenemos que identificar los nuevos medicamentos. y gracias a esos medicamentos se ha podido por ejemplo aumentar mucho la esperanza de vida todos quejáis de que estamos tomamos medicación estamos todavía con pastillas hasta que año vivieron vuestros padres y en que condiciones igual algo influye las pastillas que tomamos también una de las de las grandes líneas de investigación la minimización de los efectos secundarios no hay más que ver cómo los tratamientos contra el cáncer hace 20 años y como son ahora se ha trabajado muchísimo que cada vez que esos tratamientos sean menos invasivos, sean más cómodos para el paciente y es mejor la administración de los medicamentos solo hay que pensar en una cosa yo de pequeño he mandado a los opositorios ya cada vez veo menos afortunadamente vale, y por eso en la actualidad tenemos la investigación constante en la mejora de los tratamientos contra el cáncer en nuevos materiales para trasplantes y una cosa muy buena que se llama scaffold los scaffolds consisten imaginaros que a vosotros ahora os trasplantan un hueso ¿no? o un órgano tenemos el problema de los rechazos toda esa historia vale, pues ahora mismo podemos utilizar materiales para que el hueso que me cambian sea sintético ¿no? primero que está muy bien y segundo en ese material podemos introducir los medicamentos que se vayan liberando según quiero yo para tratar enfermedades está muy bien, ¿no? la idea al menos tal vez que se pueda hacer pero la idea está muy bien y lo mismo pasa con los trasplantes si yo consigo en el mismo trasplante meter la medicación contra contra el rechazo pues hombre está muy bien, ¿no? es un adelanto es considerable y por último la técnica cosmética me han dicho que me haré un curso de jabones, ¿no? pues el jabón y es una reacción química nosotros cogemos una grasa o un aceite está formado, ¿veis? esto de aquí de aquí para allá se llama ácido graso y esto digamos que es una cadena de tres cárbonos que une estos tres ácidos grasos yo con hidróxido de sodio consigo romper este enlace estos tres enlaces desde aquí ¿lo veis? y consigo glicerina no me interesa y un jabón los jabones funcionan por una cosa muy sencilla tenemos una parte esta parte de adelante que le gusta mucho el agua se disuelve en agua le gusta mucho el agua mientras que toda la parte que vuelva por aquí que es este R no le gusta nada el agua le gustan las grasas entonces el jabón funciona porque esta parte se junta la grasa se engancha la grasa luego viene el agua la coge de esta parte y se lleva todo se lleva lo que le gusta el agua lo que está unido a eso y la grasa así funciona el jabón quiero hablar del pH de la piel muchísimo ¿cuál era el pH de la piel? y era mentira me está engañando toda la vida vale, vamos a hablar de ácidos y bases un ácido tiene ciertas características por ejemplo que el agua es ácido vamos a ver si el agua es ácido porque tiene sabor agrio porque quema los tejidos porque no hay los metales vuelve rojo el papel de tornasol que es este que tenemos aquí luego lo veremos sí, sí, sería y reacciona con las bases formando sales todas las bases tienen una característica que es que suelta protones H más lo suelta una base tiene sabor amargo ¿ha visto alguna vez sosa caustica? ¿cómo es? quema quema pero ¿cómo es? como jabonosa no es como como el jabón es así como que no, son escamas pero tú cuando la tocas ese tacto es como el de jabón ese es el tacto pues eso es que es jabonoso al tacto te quema, claro disuelas, aceites y grasas lo acabamos de ver este me de rojo vuelve azul y reacciona con ácidos formando sales los ácidos reaccionan con las bases y las bases reaccionan con los ácidos vale, pues esto lo que hace es los H máses que ha soltado uno el ácido este los coge ya está en las redox intercambiaban electrones y aquí intercambian esto H máses vale, ¿cuándo qué es el pH? el pH lo que nos mide es la concentración de H máses que hay en una disolución vale, y eso va esa medida va bueno, influye en muchas cosas como en el crecimiento de las plantas sabéis que las hortensias azules ¿por qué es? porque el agua porque la tierra es más ácida ¿no? hay árboles que necesitan terrenos ácidos para crecer y otros necesitan terrenos básicos influye en los monumentos también la lluvia ácida la lluvia ácida es debida a contaminantes que echamos a la atmósfera y esa lluvia que es un poquito más ácida de lo normal se come la piedra influye en la piel nuestra piel tiene un pH determinado que es 5.5 claro, si yo me doy algo que es más ácido que mi piel me dolerá y si es más básico también vale como hemos dicho el pH indica la acidez y una disolución vale y toma valores de 0 a 14 lo tengo controlado toma valores de 0 a 14 un pH mayor que 7 decimos que es básico o sea de 7 a 14 decimos que es básico igual a 7 decimos que es neutro o sea el pH neutro el pH del agua es 7 y menor que 7 es ácido luego nuestra piel que es 5.5 tiene pH ácido nuestra piel es ácida vale y para ayudarnos a conocer el pH de la resolución tenemos diferentes métodos el papel indicador que os he dicho antes que es de tornasol un aparato de estudio que es el pHímetro y los indicadores los indicadores son sustancias que cambian de color según el pH de la resolución un juego ¿qué hora es? muy fuerte ahora ya empezamos a jugar vale vamos a echar estos vasos vamos a quitar la molida zumo de limón vinagre vinagre vamos a dejarlo aquí para que acuérdate que es cada cosa bicarbonato está aquí un poquito de agua ahora lo verás ahora lo verás amoníaco vamos a echarlo vamos a echarle a la mía vamos a echarlo vamos a echarlo ¿Sí, Iván? ¿Y la ría? ¿Y la ría? ¿Y la ría? Vale, ¿y esto es a mí lo que es? No, es el caldo de cocerla con lombarda. ¿Que veis que es moradito? ¿No? Vale, pues ahora si lo vamos echando aquí, mirad. Mirad que se sacó. Con el limón. Se pone rojito. Ahora levanto. Con el vinagre. Distinto, menos rojo. Con el faidi. Como azul. Con el amoníaco. Verde. Con el bicarbonato. Azul. Distinto, verde. Y con la lejía. La lejía no es un ácido base, es que decolora y acabará siendo blanco. Luego, ¿veis? Cambia de color según el pH. Aquí están los ácidos y aquí están las bases. Y bueno, ¿veis que de normal en pH neutro es morado? Azul, azul, oscuro. ¿Vale? Vale, si ahora hacemos lo mismo. Con el papel indicador. Por ejemplo, vamos a coger un ácido como el vinagre. Debemos echar también sosa. Nos iríamos a verdes, verdes, amarillos. Cogemos vinagre. Y un trocito de papel indicador. ¿Veis que es como amarillito? Con el rojo. Se ve muy poco. Lo podéis pasar, ¿eh? Vale, si en cambio lo ponemos en sosa. Que la tengo por aquí. Yo te digo guantes y gafas para manchar el probadrio. ¿Qué fismo? Ese sí. Azul. Es que más ácido porque el limón no creo que lo ponga. Si esto, por ejemplo, lo pasamos por un trocito de limón. ¿Veis que no se pone rojo? No, por favor. Si lo ponemos. Por cualquiera. Vale, falta estar aquí. Vale, tenemos otro indicador que da fenophtaleína. Si echamos un poquito de agua. Aquí. Agua. Ya puedo ir al médico mañana. Y he hecho nada. Dos gotitas de fenophtaleína. ¿Eso qué es? Esto es un indicador, igual que el juego de lombada. Esto es lo que cambia de color. He hecho unas gotitas. Vale, si yo ahora le he hecho un ácido, seguirá siendo transparente. ¿No? No pasa nada. Vale, ahora yo no lo peleo. Si yo le he hecho sosa... No te equivoques. Es que no quiero echar mucha, porque luego queda otra cosa. Si he hecho sosa... ¿Veis que está poniendo rosita? ¿Lo veis? No creo que se ponga muy rosa. Vale. ¿Nosotros qué expulsamos cuando respiramos? Feodos. Pues el Feodos es un ácido. O tú, Alexia. Eso no es su plan. ¿Alguien? Sopla. Mucho. Sigue para afuera, ¿eh? Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. ¡Vamos a quemar! Vas a quemar. ¡Vamos a quemar! ¿Tú tienes copo? No, porque entonces le paso. Lo ha cambiado. Bueno, pues con el CO2 de eso también cambiado. Os lo juro que lo he visto. Vale, bueno, conclusiones. Quedan un poco. La química es una ciencia que nos ayuda a convener mejor la naturaleza. Nos permite explorar nuevos métodos de obtener energía. Y nos ayuda a mejorar nuestro bienestar. Vale, me han dicho... Algo de tu tesis tienes que hablar. Va a ser muy poco. Porque es un tema bastante cerrado. Bueno, en mi tesis yo estudié compuestos químicos que eran nuevos. O sea, nadie los había hecho. Que te da la verdad de que al verlos con luz ultravioleta cambiaban de color. Luego aquí no tenemos la luz visible. Y aquí con los ultravioleta, ¿veis? De naranja a un poquito más claro. Y de amarillo a verde. Vale, también tenemos otros que también cambiaban. Tenían su luminescencia. O sea, cambiaban de color. Emitían luz en el fondo. Pero también cambiaban de color cuando los machacábamos. Esto nos sirve para dispositivos OLED. Pantallas de móvil. Sensores. Óptica no lineal. Que es por ejemplo lo que hace... La óptica no lineal sirve por ejemplo para los CDs. Cristales líquidos. Que son los componentes que llevan las pantallas de nuestros móviles. Las pantallas de plasma. La fotocatálisis. Que es un proceso mediante el cual, por ejemplo, podemos purificar aguas con la luz. Para la energía solar. Y una cosa que conocen los que es la seguridad en billetes. Sabéis que cuando tú pones el billete en una máquina, sale una luzita. Pues eso es por los compuestos luminiscentes que llevan. Bueno, mi tesis fueron cinco capítulos. Estaban hechos con bostos de plástico y de plomo. Que eran luminiscentes. Y bueno, pues fueron un montón de compuestos. Diferentes, muy bonitos. Y que sirven para un montón de cosas. Y ahora ya más por aquí. Vale, vamos a hacer... ¡Ostras! ¡Me pensabas que hay broma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos a juntar... Vamos a juntar las dos cosas que hemos visto. Ahora vamos a ponerme los malos. ¡Gajas tengo! Esto es sodio. Vale, si os fijáis... Lo más difícil es sacarlo de aquí. No, 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 no esto es un trocito de sodio si veis por fuera está como blanco eso es porque se ha oxidado y lo que tenemos por fuera es óxido de sodio vale, si yo parto un trocito con un cuchillo ¿veis el brillo? es que claro, esto enseguida se oxida vale, pues yo ahora le quito lo blanco le quito lo blanco para que reaccione mejor y cuando le echo al agua van a pasar dos cosas que el sodio va a pasar a sodio más y va a producir hidrógeno el hidrógeno es un gas inflamable encima esta reacción produce mucho calor luego con mucho calor, cazapun vale, también se produce hidróxido de sodio ¿no? voy a cortar esto por la mitad que me parece mucho también se produce hidróxido de sodio lo que hará que no está en solución pasa a ser básica luego si yo echo una algodita de fenostaleína ¿no? se pondrá rosita y si tenemos suerte igual hasta hemos salido una llama no se lo llama pero veis como... veis como cambia de color estamos en número grande ahora me da miedo echar eso cuando termine yo una vez en la universidad a un chaval a un compañero mío se le quedó un trozo de sodio pegado en el techo tengo alguna marca catapul no, 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 está bien lo que pasa es que hay veces que se le llama y otras veces que no si no, humo sale y otra relación que podemos hacer esta ya me da más miedo es... 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 se llama la pasta de dientes de elefantes que es una reacción de agua oxigenada con yoduro y potasio y entonces el agua oxigenada libera el oxígeno y se va a montar aquí una fiesta seria ¿sí? ¿cómo no puedo hacer que hicieras en la fiesta? igual hay poca, ¿eh? ah, un poco de jabón un poco de jabón para que salga más de espuma para el patine pero si no, si no, pues de jabón el que? yoduro potasio he echado el agua oxigenada y el paí y ahora el señor yoduro potasio y esto ponen aquí la mano no, no, no da calor sale mucho calor y ya está la mano no, no no, no 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 Gracias por ver el video.